...uno de mí... ¡No, no, no! ¡Deténganla! ¡Aquí es mi eclipse! ¡Hola! ¿Me extrañaron? Vengo con un temencio aquí muy especial. Tal vez el mejor de todos. Si eres un ente maligno hecho de oscuridad... Alto, delgado, atemorizante... Con una mirada asesina y unos dientes filosos como dagas. Esto es lo que tienes que hacer. Primero, de tu seguida de seguidoras, busca la más hermosa, loca, malvada, con cabellera larga, que sabe todo de ti, hasta tu aroma. Luego, dale un poco de aquí a ese chique especial. Puedes servirlo en una taza, aunque en persona es mejor. Luego, llévala a cenar, a robar un banco, a romper cosas juntos, y después... Mírala a los ojos, y acércate, acércate más. ¡Vivan juntos un loco y malvado amor! Tan tan demencia, te p***.